Ambulantes se han convertido en un serio problema para el acceso a los hospitales. Los vendedores informales obstaculizan el ingreso de los pacientes, incluso en situaciones de emergencia. Este es área libre porque aquí sacan cadáveres. Es el mortorio y hay un programa de PCP, programa contra tuberculosis. Pero aquí lo que más malogra los ambulantes que se ponen en fila no es ni cruzar. El comercio ambulatorio y con la comida preparada es un poco infeccioso. Decenas de ambulantes apostados en puertas y alrededores del Hospital Almenara obstaculizan el paso de los cientos de pacientes y visitas que llegan a diario. En nuestro recorrido hallamos comerciantes informales que incluso representan un inminente peligro utilizando balones de gas en plena vía pública. Y si explosiona, ¿qué causaría? No dejan ni pasar al público, oigo, todos se ponen acá. A pocos metros de la entrada del Hospital Almenara encontramos este auto, sedán, grande, con las llantas ponchadas y lleno, abajo, está lleno de basura, lleno de basura, latas de cerveza, vasos de plástico. Y ese cuánto estará aquí este auto, que las llantas ya están casi pegadas a la pista. ¿Es su auto, señor? Pero el auto no tiene llanta, está toda desinflada la llanta, con basura abajo. ¿Y por eso lo deja fuera del hospital? El caos que generan dificulta aún más el paso de personas en silla de ruedas o muletas. Hay ciertos ambulantes que están ahí que obstruyen de alguna manera el tránsito, ¿no? Ahí hay un vehículo que preparan ceviche todos los días. Ya se le ha cursado cartas a la municipalidad, ya se le ha notificado. Vienen, hacen un operativo, pero regresan con más fuerza, miren, miren la cantidad. Algunos incluso han extendido sus puestos hasta casi convertirse en bodegas, asegurando tener permiso para asentarse en un carril de la vía. ¿Tienes autorización para haber puesto este tipo de bodega acá en la República? Sí, claro. ¿Quién te ha dado la autorización? En la municipalidad se solicitó. ¿Prega de la Victoria? Sí. ¿Y la tienes ahí contigo? Sí, pero señor, estoy trabajando ahorita. La cantidad de ambulantes y sus respectivos clientes incrementa la inseguridad de los pacientes. Se expone a muchas cosas, solamente cruzar ahí al frente, no sé, cuando bajas del carro ya te están arranchando. Hay mucha inseguridad, señorita. Quienes además deben lidiar con un cruce sin señalización ni semáforo. No hay policía, no hay nada. Los únicos, los guachimanos, pero resguardan desde el hospital para adentro, pero para afuera aquí nos ve la seguridad de cruzar. No hay nadie. El panorama es similar en los exteriores del hospital del niño. Aquí la venta de comida y juguetes sin registro sanitario deja expuestos a los más pequeños. Todos los días yo veo acá dos cuadras. Es peor. Ahorita se han ido porque han visto la cámara. Los niños además se exponen. Venden comida en táper, venden la mosca, traen mosca, traen todo para animales, todo eso. Nuestra llegada ahuyentó a algunos de los vendedores informales. Sin embargo, logramos observar que muchos de ellos tienen chalecos y puestos de la misma municipalidad de Breña. Pacientes, familiares y trabajadores de estos hospitales instan a las autoridades municipales a cambiar la situación que se vive fuera de los centros de salud. Nuestra llegada a las autoridades que se encuentranAllahs.